Se narra que en Santiago Papásquiaro se divisan unos cerros en forma de crestas o cabezas formados, así por la naturaleza misma. Estos son los cerros que encontramos al inicio del descenso de la carretera Durango-Santiago Papásquiaro, entre Santa Teresa y las curvas que nos llevan hasta nuestro querido Santiago Papásquiaro. Estos cerros, mi padre me dijo que se llaman los Cerros del Puerto. En estos cerros, un personaje que conocí y que la mayoría de los pinoleros conocíamos tan solo al sonar su voz. Él decía que era periodista y de los buenos. Y sí, en efecto, cada mañana caminaba muy a prisa a las calles de Santiago Papásquiaro, cargando sus periódicos y anunciando con aquel inconfundible son de la voz de Durango, El número de hoy era Nati, el coyote voceador del diario La Voz de Durango, periódico que desde hace ya muchas décadas llegaba a Santiago. Ese personaje Nati, al hacer una excursión por los cerros del puerto, encontró una de las cuevas que allí existen. Encontró a la cueva y encontró una gran cantidad de cajones de madera. Dentro de los cajones había barras de oro. Encontró también jarros y otros recipientes hechos de cuero y llenos de monedas de oro. Nati quedó impresionado por la gran cantidad de valores, tanto en monedas como en joyas y artículos de oro que se encontraban en la cueva, que se le hacía imposible llevarlos a Santiago Papásquiaro. Nati contaba que le llamó la atención que también había osamentas humanas. Pensó que las personas que llevaron el tesoro fueron asesinadas y sepultadas con esos valores, para prevenir que dijeran o que ellas mismas fueran a sacar tal fortuna. Nuestro voceador intentó llenar sus bolsillos de monedas de oro y cargar algunas de las barras, pero escuchaba una voz que decía, todo o nada, todo o nada, por lo cual salió despavorido del fondo de la cueva, regresando a Santiago. Después de un largo tiempo buscó quien quisiera acompañarlo y patrocinarlo para sacar ese tesoro de los cerros, pero nadie le creía su historia, así que optó por irse solo y de nuevo regresar y tener la precaución de ubicar bien la cueva y elaborar un mapa. Decían que el coyote, después de buscar y buscar, ya no pudo encontrar dónde estaba la entrada de la cueva. Esto hizo que cayera en una frustración y depresión que refugiándose en el alcohol y en sus momentos de delirio solía decir, todo o nada, todo o nada, la voz de Durango, del número de hoy. Hay muchas personas que afirman que el general Francisco Villa había mandado a esconder un gran tesoro en los cerros cerca de Santiago Papásquero. Se cree que el coyote sí sacó algunas monedas o se ganó la forma de entrar a esa cueva, ya que se le veía con grandes medallas de la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando le preguntaban de dónde había sacado esas medallas, él contestaba, yo soy indio puro y en la cueva de todo o nada, solamente los indios puros podemos sacar, pero lo que se saca se tiene que devolver a la cueva. Y en Santiago Papásquero, a veces muy temprano, se escucha en grito de la voz de Durango, del número de hoy. Dime qué te pareció esta historia. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te invito también a seguirme en Facebook. Un saludo para todos y muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.